Bueno, en este caminito del Linktree, lo que sigue es un coffee. Y el coffee es bonito. Si recibes algo positivo de mí, invítame un coffee. Es como lo planteo en mi Linktree. ¿Y de qué va este link? Pues básicamente de este esfuerzo que estoy haciendo de explicar cosas complejas, de traer a mis alumnos a este contexto y a toda la gente que se me quiere ir pegando. Pues esto lo hago con todo el amor del mundo. No espero nada a cambio. Sin embargo, aquí lo que planteo es, oye, dinero real que yo estoy invirtiendo específicamente para esto, pues le metí 249 dólares. Entonces, pues yo invito comprensión, explicación, tiempo y contenido. Y si me ayudan a sacar ese costo, pues padrísimo. Ese sería mi punto de equilibrio. Yo aquí le pondría 2 dólares y no 3, porque justo es el mínimo que yo había platicado para acá. Entonces, justo hablo un poquito de mi contexto. Y comparto el podcast, que es realmente donde creo que esto puede aterrizar. Me parece muy linda la idea de compartir una taza de café. Si algo lindo te deja esto que estoy haciendo, pues por favor, no está de más. Ya está totalmente ligado con dos clics a su PayPal. O sea, si ustedes quieren hacer lo mismo, creo que en ninguna de las aplicaciones gratuitas que he vinculado me tarde menos que en esto. Y pues aquí se puede poner nada más el nombre, el mensaje, lo que estás donando, donar y se acabó. O sea, es muy sencillo establecerlo para ti y dispararme ese café a mí. Es muy, muy fácil. Entonces, les recomiendo mucho, si es que están haciendo este trabajo de generar contenido, pues que busquen la empatía de la gente para conectar aún más. De repente llegan a ser cientos de miles de personas. Qué padrísimo que pueda ser una ayuda relevante en la vida. Yo de entrada lo único que busco es que mi Moobly, que es el software que utilizo, pues se pague solo.